Sujeto y predicado en la oración. Este día vamos a hablar de el sujeto y del predicado, qué son y cómo los vamos a identificar en una oración. Vamos a ver la definición. La estructura de la oración está conformada por dos elementos fundamentales. ¿Cuáles son esos elementos fundamentales? Pues el sujeto y el predicado. ¿Qué es el sujeto? Es la parte de la oración que nos indica de quién se habla. Aquí hay unos ejemplos de qué podemos hacer para encontrar al sujeto, para darnos cuenta quién es el sujeto en una oración. Aquí hay unas oraciones. Paola come tortilla con queso. El pez nada en su pecera. El pupitre está quebrado. Estas preguntas nos van a ayudar a identificar cuál es el sujeto. ¿Quién come tortilla con queso? Nos podemos preguntar. Y la respuesta que nos dé, ese va a ser el sujeto. ¿Quién come tortilla con queso? Paola, ¿verdad? ¿Quién nada en su pecera? El pez. ¿Qué está quebrado? El pupitre. En estas oraciones, el sujeto va a ser paola, pez y el pupitre. Estas preguntas nos las podemos hacer con cualquier oración que nosotros tengamos que identificar el sujeto. Posición del sujeto en la oración. En la oración, no siempre el sujeto va a estar en la misma posición. Cuando hablamos de sujeto, estamos hablando del sustantivo o de un pronombre. Y puede ocupar distintas posiciones. Puede estar al inicio, puede estar en medio o puede estar al final de una oración. Vamos a ver unos ejemplos. Eduardo va a la escuela todos los días. El sujeto en este caso es Eduardo y está al inicio de la oración. Luego, a las 7 de la mañana, entran los estudiantes. ¿De quién estamos hablando? De los estudiantes. Este es el sujeto. Está al final. Luego nos vamos al otro ejemplo. Dice, en el camino ellos toman agua de coco. ¿Dónde está el sujeto? ¿De quién estamos hablando? De ellos. Y está en medio de la oración. Entonces, como nos podemos dar cuenta, el sujeto puede ir al inicio, al final o en medio de una oración. Vamos a ver el sujeto simple y el sujeto compuesto. El sujeto puede ser simple y puede ser compuesto. Cuando el sujeto está formado por un solo sustantivo o un pronombre, se llama sujeto simple. Y si está formado por dos o más sustantivos o pronombres, se llama sujeto compuesto. Aquí hay unos ejemplos. Mi gato es marrón o mi gato es café. El sujeto es mi gato y es marrón es predicado. En este caso, es un sujeto simple. Sujeto simple. Luego tenemos el otro ejemplo. La cama y el colchón son nuevos dentro de mi cuarto. ¿De quién estamos hablando? De la cama y del colchón. Entonces, aquí tenemos un sujeto compuesto. ¿Ves? Cama y colchón. Ahora nos vamos a la parte del predicado de la oración. El predicado es la parte que se relaciona con lo que se dice del sujeto. Vamos a retomar la imagen que usamos en las primeras diapositivas. Estas preguntas nos van a servir para identificar al predicado. ¿Qué se dice de Paola? ¿Qué decimos de Paola? Que come tortilla con queso. Aquí contestamos. Come tortilla con queso. ¿Qué se dice del pez? Nada en su pecera. Nada en su pecera. ¿Qué se dice del pupitre? Está quebrado. Está quebrado. Entonces, como vemos, cuando nos hacemos estas preguntas, las respuestas de estas preguntas van a ser los predicados. Existe el predicado simple y compuesto. Vamos a ver qué es el predicado simple y el predicado compuesto. El predicado compuesto es el que expresa dos o más acciones, estados o circunstancias del sujeto, por lo que en la oración hay dos o más verbos. Veamos esto. El predicado simple. Los niños juegan en el parque. El predicado sería juegan en el parque. Entonces, vemos que solo hay una acción. ¿Qué hacen los niños? Juegan en el parque. Entonces, este es un predicado simple. Y aquí tenemos otra oración. Los niños juegan y bailan en el parque. Como vemos, hay dos acciones que hacen los niños. Juegan y bailan. Entonces, a esto se le va a poner o se le conoce como sujeto compuesto. Cuando hay dos acciones. Aquí hay unas actividades sugeridas. Copia las oraciones y luego encuentra el sujeto y predicado en las siguientes oraciones. Subraya de color rojo el sujeto y azul el predicado. Y aquí está. Ana estudia todas las tardes. ¿De quién estamos hablando? De Ana. Por lo tanto, va a ir de color rojo, que sería el sujeto. ¿Qué hace Ana? Estudia todas las tardes. Es el predicado. Va a ir de color azul. Y luego, a las seis de la mañana, salen a trabajar los doctores. ¿Quiénes salen a trabajar a las seis de la mañana? Los doctores, sería el sujeto. ¿Qué hacen los doctores? Salen a trabajar a las seis de la mañana. El predicado va de azul. Y luego, en la carretera, ellas se detienen a tomar un refresco. ¿De quién estamos hablando? De ellas. Es el sujeto, va de rojo. ¿Qué hacen ellas? En la carretera se detienen a tomar un refresco. Todo esto es el predicado. Iría de azul. Sigamos con las actividades. Copia las oraciones. Subraya el sujeto de color rojo y luego a la par. O abajo de cada una, escribe si es sujeto simple o sujeto compuesto. Aquí están unas oraciones. En la otra diapositiva también hay más oraciones. Pero aquí les voy a poner un ejemplo de cómo lo van a hacer ustedes. Cristina es la maestra de cuarto grado. Dice que vamos a subrayar el sujeto. Aquí está subrayado de rojo. Y que le vamos a poner, ya sea a la par. Si tienen espacio a la par, pues a la par. Y si no, abajo, como lo he hecho aquí yo. Van a poner qué tipo de sujeto es. Pues es sujeto simple, ¿verdad? Porque solamente tenemos un sustantivo o un nombre aquí. ¿De quién estamos hablando? De Cristina. Entonces le ponemos sujeto simple. Y así se haría con las otras oraciones. En los recreos, Luis y Eduardo juegan fútbol. Ustedes van a subrayar el sujeto de color rojo. Y le van a poner a la par o abajo qué tipo de sujeto es. Si es simple o es compuesto. Estas son oraciones para que hagan lo mismo que el ejemplo anterior. María y Luis aprobaron todos los exámenes. Mi abuela cortó una rosa del jardín. Nuestros amigos y nuestros familiares vendrán a vernos mañana. Y así lo van a hacer tal y como se los puse en el ejemplo. Espero que la información les ayude para poder desarrollar las guías y para la comprensión del tema.